Hola, mi nombre es Ted Slotnick y yo soy una diseñadora Senior UX, actualmente trabajando para TD Bank y hoy les voy a platicar un poquito sobre mi experiencia con accesibilidad e inclusión en diseño UX. Primero que nada quiero que se imaginen lo siguiente. Estás de vuelta en la escuela primaria, son el timbre y sales al recreo con tus compañeritos. Hoy van a jugar voleibol. Hay dos capitanes y empiezan a formar los equipos, empiezan a escoger a las personas a tu alrededor y quedas tú al último. Y te voltean a ver y dicen, ya no hay espacio, hoy no puedes jugar con nosotros. ¿Cómo se siente eso? Quizás sientes rechazo, quizás da un poco de pena y al final del día eso es lo que es la exclusión. Y es importante que entendamos qué es la exclusión antes de hablar de la inclusión. Y también es importante entender qué pasa cuando nos sentimos excluidos. Y claro que hay un impacto negativo. De hecho, hay investigaciones que han demostrado que sentirnos excluidos es tan poderoso que el cerebro lo registra como un dolor físico. Y me dirán, ok, este es muy interesante, espero que les esté pareciendo interesante. Pero también se preguntarán, ¿qué tiene esto que ver con diseño? ¿Qué tiene que ver esto con productos? Y la verdad es que tiene todo que ver con diseño. De las cosas más poderosas y más importantes que yo he aprendido como diseñadora, y esto aplica para todos quienes nos dedicamos a diseñar productos, a diseñar servicios o incluso programarlos, construirlos para un usuario final, es que cada decisión que tomamos, y estas pueden ser a propósito o sin pensar, van a tener un impacto positivo o negativo para alguien. Y ahí es donde tenemos que ser más cuidadosos con nuestros sesgos. Todos tenemos sesgos, o bias en inglés, y eso no está mal. El problema viene cuando no somos conscientes y terminan lastimando o excluyendo a alguien. Y esto puede pasar a propósito o sin querer. Ese es el peligro de los sesgos. Y existen tres principales tipos de sesgos. Está el cultural bias, como el ejemplo aquí, que es cuando no tomamos en cuenta las necesidades y los elementos únicos de culturas diferentes a la nuestra. Por ejemplo, aquí pueden ver que está esta aplicación de pasaportes de Nueva Zelanda, donde las personas que trabajaron en este proyecto, y eso viene desde diseñadores, POs, developers, no tomaron en cuenta la diversidad. Y cuando una persona con rasgos asiáticos, como la foto de aquí, sube su foto, le sale un error que dice, el sujeto tiene los ojos cerrados. No los tiene cerrados. Simplemente no tomaron en cuenta la multiculturalidad. Y eso está causando exclusión. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Alguien tomó esta decisión y está excluyendo un grupo de personas. Otro sesgo es el ability bias. Y aquí es donde asumimos que todas las personas poseen las mismas habilidades físicas y mentales que uno. Y es como este ejemplo, ¿no? Poner solamente escaleras para poder llegar a un lugar o para poder desplazarse. Y esto automáticamente excluye a personas en sillas de ruedas, personas que traigan carriolas o que traigan una bicicleta, o quizás adultos mayores que les cueste trabajo subir esas escaleras. Y creo que es muy obvio ver estos ejemplos en el mundo físico, pero también como personas trabajando en tecnología y en el mundo digital, podemos tomar decisiones y podemos crear diseños que tomen en cuenta este tipo de elementos. Por ejemplo, digamos que estamos diseñando una aplicación para un servicio, un banco, por ejemplo. ¿Qué pasa si dentro de la experiencia le decimos al usuario, tienes que venir en persona a, no sé, a mandar este dinero o a identificarte o algo así? En ese momento estamos poniendo barreras extras para todas estas personas para que en el mundo no esté diseñado, que les complica quizás navegar las calles o transportarse simplemente para llegar a hacer eso. Entonces, ¿cómo podemos pensar de una manera inclusiva y accesible para que en el momento que tomamos esas decisiones como diseñadores, les demos otras opciones que se adapten mejor a sus necesidades? Entonces, hay muchas oportunidades allá afuera. Y el último bias del que voy a hablar hoy es el gender bias. Y aquí es donde los sesgos culturales y sociales impactan los roles de género que han sido injustamente propuestos y, sobre todo, afecta a mujeres y a miembros de la comunidad LGBT+. Y un ejemplo es esta aplicación de traducción que me parece que es Google Translate, que toma el género neutro del húngaro y asigna roles considerados femeninos a, por ejemplo, a mujeres, ¿no? Como puede ser enfermera o organizadora de bodas. Y los géneros considerados masculinos los asigna automáticamente a cosas como científico o CEO. Y otra vez, alguien diseñó esto, alguien tomó estas decisiones. Entonces, tenemos que ser conscientes como diseñadores, como personas que estamos diseñando, sobre por qué y cómo van a afectar estas decisiones. Y si te interesa aprender un poco más de esto y te preguntas por dónde puedo empezar a informarme, hay varios libros que hablan sobre el tema que recomiendo. Voy a dejar ahorita este slide un poquito para que si le quieren tomar foto. Hay varios frameworks muy interesantes que hablan sobre esto. Y hay muchas herramientas allá afuera. Igual, si tienen más preguntas, las pueden poner en el chat. Y quisiera cerrar con esta frase de Leonie Watson, que dice, la accesibilidad no tiene que ser perfecta. Solo necesita ser un poquito mejor que ayer. Los dejo con eso porque creo que mucha gente cree que el construir productos o servicios accesibles o inclusivos es algo muy difícil o es identificado o es algo que conlleva conocer 100% del tema. Y realmente se trata de ser muy conscientes de nuestras decisiones, de ser conscientes de a quiénes estamos incluyendo, a quién estamos excluyendo y por qué.